¿Estás pensando el calendario para el 2010, para el Mundial, si va a estar con la selección argentina, si es que por supuesto se clasifica, no? Todavía no lo sé, no he tomado una decisión, no soy de tomar una decisión con un año de anticipación, porque depende mucho cómo estoy físicamente, mentalmente y cómo se desarrolla la temporada, así que lo voy a decir más adelante. Por lo pronto, como dijiste vos mismo, lo que quiero es curarme del todo, estar bien y arrancar la temporada de NBA como arranqué la anterior. No, la anterior no, la dos atrás, ¿no? Saludable, explosivo, tranquilo y bueno, este año fue una temporada muy distinta, así que quiero volver a disfrutarla como lo hice dos o tres años atrás. ¿Te estás preocupando ahora mucho más? ¿Estás mucho más encima de cada cosa que le pasa a tu cuerpo en este último año? ¿O seguís confiando de la misma manera en lo que te van diciendo los médicos de cada lado? No, estoy bastante más preocupado, más cauteloso y, porque te repito, fue una temporada en ese aspecto horrible, porque no hubo un momento en la temporada en que jugué tranquilo, pensando nada más que en el juego y olvidándome de todo el aspecto físico, ¿viste? O el tobillo, o el peroné, o lo que me pasaba. Y no podés rendir al máximo de esa manera. Estuve siempre haciendo rehabilitaciones, siempre volviendo, jugando pocos minutos y incrementando. Cuando me empecé a sentir cómodo ahí, creo que fue en febrero o algo así, fue ahí cuando me fracturó en la otra pierna, así que no, fue una temporada en ese aspecto muy complicada mentalmente, porque siempre luchando contra algo, y no me gustó para nada, así que espero realmente estar sano y bien para la que viene, para poder hacerlo lo posible para recuperar ese anillo. Lo que tiene Chapo es bastante distinto a lo mío. Yo estuve, como te dije recién, un año muy complicado, pero ninguna de las dos lesiones teóricamente puede dejar secuelas. La fractura es la fractura como le puede pasar a vos o a cualquier otra persona, cuando se sella el hueso ya está, y la operación, a lo último, cuando ya estaba jugando, no sentía nada raro. Así que, teóricamente, cuando vuelva y esté bien físicamente, voy a estar como siempre lo estuve.